¿Cómo llegaba a quererte así de esta manera? ¿Cómo podía vivir sin ti, mi nena? Y yo te vivía soñando por encontrar un amor Hasta que llegaste tú, dando a mi vida ilusión Tú te metiste en mi ser, ganaré con de mi ser Y se alegría mi vida, un deseo de querer Y yo solo pienso en ti, te llevo en mi corazón Desparte de mi vida, cuando te quiero mi amor Te llevo tantas heridas, jure no volver a amar Y que ya estaba perdida, bajando en la soledad Hasta que tú con tus ventos, con salida del mar Como caída en el cielo, te diste felicidad Tú te metiste en mi ser, ganaré con de mi piel Tú te metiste alegría mi vida, un deseo de querer Y yo solo pienso en ti, te llevo en mi corazón Desparte de mi vida, cuando te quiero mi amor ¡Je, je! ¡Parte, padre! ¡Para, tita! ¡Mario! ¡Mario! ¡Siguero! 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 El amor que siempre soñé, eres tú mi vida y mi amor Una llama que puedo encender, el amor en mi corazón Yo te amaré, por siempre te haré Que el cuida tu sueño de amor, el guardia de tu corazón Yo te amaré, lo que fallaré Cuando siempre veré el amor, que viviré en mí la ilusión El amor que siempre soñé, eres tú mi vida y mi amor Una llama que puedo encender, el amor en mi corazón El amor que siempre soñé, eres... ¡Pero que es buena! 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 Tengo una copa de ron, que es una copa de licor y que es una copa de aguardiente Que me rompa el corazón, que es una copa de aguardiente Que me rompa el corazón, tanto que tú me decías que me amaba y me querías Con tu mentira dejarte, en mí una tremenda herida Tengo una copa de ron, que es una copa de licor y que es una copa de aguardiente Que me rompa el corazón, que es una copa de ron, que es una copa de aguardiente Que me rompa el corazón, que es una copa de ron, que es una copa de licor y que es una copa de aguardiente Que me rompa el corazón, que es una copa de aguardiente Que me rompa el corazón, que es una copa de aguardiente